Si mi pantalón de pijama es la hostia, se dice ya. Aproximadamente tres meses, le salieron las tres luces rojas y caput a tomar por culo mi Xbox 360, lo cual era una lástima. Y tenía pendiente adquirir una Xbox 360 que no pensaba que se fuese a demorar tanto, pero bueno, pues por motivos económicos, obviamente, pues hasta ahora no he podido. Y bueno, pues por fin está aquí. He encontrado una a muy buen precio y pretendía haceros un unboxing aquí a ver qué tal viene, a ver en qué estado está, a ver si viene rota y nos llevamos una sorpresa. Y me tengo que cagar en todo, espero que no, porque la verdad tenía bastante buena pinta. La compré a través de Ebay, pero bueno, en Cash Converters, pero a través de Ebay. Y es la Xbox 360, que bueno, de hecho, voy a ir cogiendo esto y voy a ir abriéndolo un poco. Es la Xbox 360, el último modelo de la Xbox que salió, que era este que ya tenía la forma similar, lo que era la misma estética que la Xbox One. Salió, pues yo creo que es el último modelo que salió. No he comprado este porque me guste más, ni por un motivo de este rollo, sino porque la encontré a muy buen precio y yo al fin y al cabo lo que quería no era la más bonita del mundo, sino una que fuese completamente funcional, que supiese que no me iba a dar más errores. A ser posible que, bueno, pues que no quería ya el mismo modelo, porque como ya sabéis, esta es la que se me rompió. Fue la segunda Xbox que tuve, la primera, pues ya sabéis, ya conté la historia en aquel vídeo. Y bueno, pues como digo, no quería ya compartir otra vez el mismo error, la misma experiencia otra vez más. Así que, bueno, pues fui a por otro modelo y la encontré, pues me parece que fueron cuarenta y pocos euros, completita, ¿vale? No con caja, pero sí completita, con su mando, que parecía estar en bastante buen estado en la foto. Luego ya veremos a ver qué mierdas me han enviado aquí y todo ese rollo. Así que, pues conseguido, lo he abierto. En fin, vamos a ver qué tal sale esto. Mi nueva Xbox 360. Tengo que aquí agradecer profundamente a Gallina Kai, a Adri, uno de los Patreon, que me envió hace ya tres meses, pues cuando digo, cuando fue en su día que se me chascó la Xbox, me envió un cable para poder pasar los datos del disco duro externo de mi Xbox 360 a otra Xbox. Me pasó un cable, me lo envió, que tenía él. Y tengo que agradecérselo porque así voy a poder, pues, pasar todos mis datos, absolutamente todo lo que tenía en aquella Xbox y que no se pierda en el olvido, porque ahí hay muchísimas horas de juego, muchísimas partidas, muchísimo de todo. En fin, vamos allá. Bueno, no sé si lo estáis viendo, pero bueno, aquí ya me encuentro cositas y viene todo, pues, muy bien embalado, muy bien precintado. Lo primero que me encuentro es el mando de Xbox, que yo quiero ver a ver en qué estado viene esto, porque claro, los mandos de Xbox... Es que está bastante nuevo, ¿eh? Mis mandos de Xbox, tengo dos mandos de Xbox 360, uno negro y otro blanco, están los dos hechos. Bueno, hechos polvo, 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 siguen siendo muy funcionales, no dan fallos, pero el joystick está ya muy desgastado de ambos, se les nota la tralla. Entonces, vamos a ver qué tal está esto. Bueno, primer putadilla, que me da igual, sinceramente, pero bueno, si hay alguien super purista, esto pudiese haberle jodido un poco. La tapa de las pilas de color blanca cuando el mando es negro. Bueno, no pasa nada, pero tengo que decir, por lo demás, el mando está... Yo creo que la persona que tenía este mando no lo ha tocado apenas. Los joysticks están nuevos, no están para... Pero están... Nada, están nuevos. Este mando está nuevo, este mando no lo han usado en su puta vida, este mando no lo han tocado. Está como nuevo, está super limpito, no tiene marcas de uso apenas, el joystick está como nuevo, todo reluce, como digo, lo que es la textura del mando no está desgastada, no está pulido, o sea, apenas tiene uso. Está como nuevo, esto está como nuevo, de verdad, en muy muy buen estado. Voy a dejar el mando por aquí. Vamos a ir con lo siguiente, que sería pues la fuente de alimentación, que esto pues... Ah, mira, hay cable HDMI, esto tengo poco que enseñaros. Voy a sacarlo y... Bueno, pues sigo un poquito con lo mismo, lo he dicho. La fuente de alimentación, que suelen llenarse de polvo, suelen llenarse de mierda, pues mirad cómo está esto. Está como si lo estuviese sacando nuevo de la caja, o sea, es que mirad en qué estado está. Está nuevo, es que está nuevo, tío. Yo creo que la persona que vendió esta Xbox no la tocó mucho, no la usó mucho. Y os digo lo mismo del cable HDMI, es que está... Es que está nuevo, es que no sé si me habrán dado un cable nuevo o qué, pero esto está como nuevo también. En fin, cable HDMI, que no sé qué características tendrá, no sé si me servirá para algo o... Bueno, pues en fin. Otro más, pues lo he dicho. En fin, vamos con la consola, que es lo que queda y lo más importante de todo, al fin y al cabo. Tengo que decirlo, pesa un puto quintal. Pesa muchísimo. Claro, es bastante más chiquitita que la Xbox 360 que tengo yo. Tampoco demasiado, pero sí que es más chiquitita, pero pesa muchísimo. O sea, pesa un montón. Bueno, vamos a ver en qué estado está, voy a abrirla y vemos a ver qué tal. Porque como está en el mismo estado que el mando, es que está nueva, ya os lo digo. Bueno, no está nueva. No está en el mismo estado que el mando. Yo creo que esta persona se equivocó, el responsable, el dueño de esto se equivocó y jugó con la consola y puso el mando conectado a la tele o algo. Porque la consola, a ver, no está mal, ya la estáis viendo, no está mal. Está bastante bien cuidada, está en buen estado. O sea, está bien, ¿vale? Pero si os fijáis en detalle, está bastante arañadita. Que yo tampoco buscaba, si hubiese querido una consola nueva, la hubiese buscado nueva y me la hubiese esperado a cuando pudiese comprarme la nueva. Pero bueno, está bien, ¿no? Pero está un poquito... hostia, ¿eh? Se le ve que, no sé, no sé. Y por el otro lado, mirad que arañazos. No sé. Yo creo que la persona que tenía esto, la responsable de esto, creo que no sabía que aquí no había... Esto no sirve para... Yo, por si acaso hay alguien, esto no se utiliza como tabla para cortar el salchichón. Que lo sepáis, ¿vale? Porque habrá gente que lo haga. Pero en fin, por lo demás, parece estar en bastante buen estado. Por aquí tenemos las ranuras USB, por donde voy a poder, pues eso, poder pasar mis datos de una Xbox 360 a otra, gracias al disco duro y al cable que me dejó Adri. Y bueno, pues las entradas que tiene por detrás, pues ya la veis, que si HDMI y todo el rollo, ¿vale? Nada sorprendente. Tenemos HDMI, otros dos puertos USB, la entrada para el Kinect, la entrada para Ethernet y bueno, pues la entrada también un poquito de alimentación y todo este rollo. En fin, bueno, ¿qué os digo? Está bien, ¿no? Podría estar mejor, sinceramente. Porque es cierto, podría estar en mejor estado. Pero bueno, pues por fin tengo Xbox 360 de nuevo, le pasaré mis datos y por fin podré traer al canal de nuevo contenido de Xbox 360. Que he estado sin poder traer contenido de este sistema, pues no sé cuánto tiempo, pues tres meses. Más desde el último vídeo que subí desde la 360, me parece que fue. No sé si el Cazabooks de Simpsons Hit and Run o el Viciomingos de DC Space, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero sí que ha habido alguna cosa que he querido subir y no he podido a lo largo de estos tres meses. Han sido aproximadamente así tres meses, pues a lo largo de estos tres meses ha habido alguna cosa que he querido subir y no he podido. Desgraciadamente porque no tenía 360 y porque los juegos que quería subir no eran compatibles en One. No eran retrocompatibles. Así que nada, es bonita, oye, tiene esa estética de la One original sin ser tan armatoste y tan grande. Pero bueno, una pena, ¿no? Porque joder, cuando he visto el mando digo, joder, pues me va a venir la... Si el mando está así, la consola tiene que estar impecable. Pero no, el mando está como nuevo y la consola... A ver, no es un desastre, pero... Yo mis consolas no las tengo así, ya os lo digo, yo las cuido muchísimo. A mí esto no me llega a pasar. No me llega a pasar. Cualquier consola mía que veáis que haya sido mía de toda la vida desde el principio, está muchísimo mejor cuidada que esta. En fin, bueno, pues lo dicho. Ya está aquí Xbox 360, así que si queréis sugerir algún vídeo, algún gameplay, algún lo que sea que podamos subir, pues ahí está. Ya por fin puedo de nuevo. En teoría, ahora que funciona, imaginaos que no funciona. Sería la hostia, ¿eh? En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. Chao.